Sin Lionel Messi, la selección argentina venció a Bolivia en el estadio sobre las nubes. Incluso sin Lionel Messi, la selección argentina logró vencer a Bolivia en la eliminatoria para el Mundial de 2026 en la zona de la Conmebol. La selección argentina disputó el segundo partido de la clasificación mundial 2026 en la zona de la Conmebol visitando la sede de Bolivia en el estadio Hernando Siles el martes, 9 de diciembre de 2023, hora local o miércoles por la mañana WIB. En este partido, la selección argentina no contó con Lionel Messi, quien estaba cansado después del partido contra Ecuador la semana pasada. Sin embargo, Lionel Messi todavía parecía estar presente en el banquillo para ver competir a sus compañeros con una sudadera con capucha azul claro y una camiseta blanca lisa. Sin embargo, la albiceleste aún pudo ofrecer resistencia presionando la saga de Bolivia. Argentina registró un 60% de posesión del balón y disparó 15 tiros, 8 de los cuales apuntaron directamente a la portería de Bolivia. El curso del partido jugar en el estadio Hernando Siles a una altura de 3.637 metros sobre el nivel del mar aparentemente no fue fácil para la selección argentina. Desde que comenzó el primer tiempo, Argentina siempre tuvo dificultades para construir ataques en la defensa de Bolivia. En el minuto 11, la albiceleste finalmente tuvo una buena oportunidad de anotar. Sin embargo, el portero de la selección boliviana, Guillermo Vizcarra, aún tuvo una buena actuación y pudo rechazar un fuerte disparo de Enzo Fernández desde fuera del área. Nueve minutos después, la selección argentina tuvo otra oportunidad de oro a través de Juliana Álvarez que aprovechó un error garrafal de Adrián Jusino. A continuación, el delantero del Manchester City disparó con la zurda desde dentro del área, pero fue bien desviado por Guillermo Vizcarra. Después de lanzar varios ataques, la selección argentina finalmente logró marcar un gol en el minuto 31 a través de Enzo Fernández. Enzo convirtió con éxito en gol un centro de Ángel Di María desde el lado izquierdo de la defensa boliviana. El centrocampista del Chelsea solo necesitó un disparo desde cerca con el pie izquierdo. Por el momento, los visitantes ganaban 1-0 a los locales en la primera parte. Gol, Enzo anota para Argentina. Bolivia 0-1 Argentina. El desastre golpeó a Bolivia en el minuto 39 después de que Roberto Fernández tuviera que ser expulsado. Fernández recibió una tarjeta roja directa tras cometer una dura falta sobre el defensa de la selección argentina Cristian Romero. La ventaja en el número de jugadores también fue aprovechada con éxito por el equipo de Lionel Scaloni. Tres minutos después, Nicolás Tagliafico logró duplicar la ventaja de la selección argentina. Al recibir un centro de Ángel Di María, Tagliafico remató de cabeza por el lado izquierdo del arco boliviano que Guillermo Vizcarra no pudo alcanzar. Gol, Tagliafico anota para Argentina. Bolivia 0-2 Argentina. El primer tiempo cerró con ventaja de 2-0 de Argentina sobre Bolivia. Al entrar en la segunda parte, la selección argentina siguió rindiendo bien a pesar de que empezaba a quedarse sin energía. Tenga en cuenta que jugar a una altitud de 3,637 metros sobre el nivel del mar puede resultar difícil para los jugadores que no están acostumbrados a respirar. Sin embargo, la selección argentina aún pudo crear varias oportunidades para amenazar la portería de la selección boliviana. De hecho, Julián Álvarez estuvo a punto de marcar el tercer gol para la albiceleste si su disparo con la derecha desde dentro del área no pegó en el poste. Hasta que finalmente la selección argentina pudo anotar su tercer gol en el minuto 83 gracias a la acción de Nicolás González. Aprovechando un error en la saga boliviana, Ezequiel Palacios logró agarrar el balón y brindarle un pase fallido a González. A continuación, el delantero de la Fiorentina disparó con la zurda que Guillermo Vizcarra no pudo bloquear. Gol. González hace el triple. Bolivia 0 a 3 Argentina. Este gol de González cerró el partido con la victoria de la selección argentina por 3 a 0. Con este resultado, el equipo de Lionel Escaloni logró llevarse tres puntos y ampliar su récord de imbatibilidad en los últimos 12 partidos entre competiciones.